¡Mira el obalba! ¡Mira el obalba! ¡Corredo! 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 Muchas gracias. Quiero agradecerles a todos sus aplausos y les estar esta noche aquí con ustedes es un gran placer. Quisiera presentarles una de las canciones que... que me han dado muchas satisfacciones desde que he llegado. Y esta canción dice más o menos así ¿Será que no me amas? No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Tan como ayer Que anoche en la playa No me dejas de amarte Algo entre nosotros no va bien No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia ¿Será que no me amas? No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia ¿Será que no me amas? No busques más disculpas No siento tus caricias Ya no eres la misma Que yo amé Te veo tan distante Te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia ¿Será que no me amas? No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia ¿Será que no me amas? No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia ¿Será que no me amas? No pones a la noche No pones a la playa No pones a la lluvia ¿Será que no me amas? No sé qué está pasando Que todo está de vez Pero ya yo lucho ¿Cómo ves? Ayer no te importaba Amar bajo la lluvia Hoy no te diviertes Ya lo sé No pones a la noche No pones a la playa No pones a la lluvia ¿Será que no me amas? No pones a la noche No pones a la playa No pones a la lluvia ¿Será que no me amas? No pones a la noche Playa No pones a la lluvia ¿Será que no me amas? No pones a la playa No pones a la lluvia ¿Será que no me amas? No pones a la playa 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 No pones a la lluvia ¿Será que no me amas? No pones a la noche No pones a la lluvia 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 Bravo. Gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Bienvenido. Gracias. Un beso a México muy fuerte. Gracias.